Soy Fernando Ruiz, me presento y a mi lado tengo a Matías Olmos. Hola, buenos días. En este caso os hemos convocado para contaros el caso de éxito de la implantación de una solución de gestión de clientes. El caso de éxito de Transtel, una compañía de renting de vehículos especiales y vehículos adaptados. Luego el propio Matías, que es el controller de la compañía, nos va a contar cómo se ha transformado y se está transformando Transtel gracias a la utilización de un CRM. También nos va a explicar, por supuesto, a qué se dedica Transtel y por qué una solución de gestión de clientes les está ayudando a transformar su negocio y a generar, primero, más información, mejores decisiones y, sobre todo, dar mejor soporte a sus clientes y conseguir que estén más satisfechos para seguir haciendo negocio con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!